Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo Bueno, ya estoy de vuelta por fin Porque entre que me fui de viaje a Valencia una semana, semana y pico Y bueno, estuve fuera, estuve desconectada Y bueno, que la semana pasada decidí ponerme a grabar Y cuando ya estaba preparada Como puse por Instagram, mi labio empezó a hincharse, a deformarse Como si me hubiera puesto silicona Y solo me pasó en esta parte del labio Os subí una foto de como estaba de hinchado Para que vierais lo que me estaba pasando Por lo que tampoco pude ponerme a grabar Porque me desmaquillé enseguida Y bueno, todavía se me ve un poco hinchado esta parte Y si os fijáis, bueno, hoy es el primer día que maquillo los labios Porque no sabía exactamente que era Si era una picadura, era un herpes o que podía ser Porque nunca me había salido nada así Y bueno, descartado que fuera un herpes Descartado que fuera una picadura No se sabe lo que era Y bueno, pues hoy ya no se me ha inflamado Así que pues hoy me he pintado los labios por fin Y me he maquillado Y quería grabaros un vídeo que ya iba siendo hora Así que nada, el vídeo de hoy os voy a enseñar unas compras que tengo acumuladas En vez de haceros un vídeo en concreto de cada pedido, marca o lo que sea Pues bueno, he decidido juntarlo Porque la verdad es que, bueno, son algunas cosas Pero tampoco son tantas como otras veces Entonces nada, os lo enseño así todo resumidamente en el vídeo de hoy Y si queréis que os hable de algo más en concreto Pues ya me lo dejáis abajo Bueno, lo primero que os enseño es lo que no tiene que ver con maquillaje ni potis Estando en Valencia hice un pedido a la web velasdeolor.es Creo que es Tenéis entrada en el blog que os hice estando en Valencia, vale Las fotos, bueno, no son de muy buena calidad Pero aproveché que estaba allí y las tenía para hacerosla cuanto antes Y como no me llevé la cámara, pues bueno, las tuve que hacer con el móvil Pero creo que se ven decentemente Como no era... no habían que ver tonos, ni swatches, ni nada de eso Pues bueno, no me importó tanto Y os subí la entrada con toda la información posible De todos modos, bueno, compré un paquete de velas de estas en los chinos Para ponerlas en los quemadores para las Yankee Candles Y me gustan porque son más altas que las normales Y duran muchísimo, o sea Una de estas me ha durado horas y horas y horas Y conforme eso, conforme se va gastando Pues se va consumiendo y cuando llega al final se apaga Valean dos euros y traen quince paquetes Bueno, aquí pone nueve horas de duración Pero sí, yo creo que más o menos duraría Duraría eso aproximadamente O incluso a veces Como no las tenía encendidas nueve horas seguidas Que la apagaba y la volvía a encender Pues me duraba muchísimo más, claro Y bueno, os enseño que tengo en esta caja Que huele, que alimenta Las Yankee Candles Estas que yo compré para probarlas Porque Nunca las había probado Y bueno, tanto verlas a las chicas Pues me entraron ganas de probar Ahora que se ha pasado un poco ya la fiebre Esta es la web Ahí lo ves Me pedí unas cuantas para probarlas Que bueno, están ahí Si queréis saber cuáles son Pues eso, tenéis la entrada en el blog Que os la dejaré en la cajita de información Por si os interesa Y luego si queréis Pues os haré alguna Digamos, alguna entrada Con las que yo tengo De las que más recomiendo Las que más me hayan gustado Las que me hayan decepcionado O algo así Si os interesa pues me lo decís Y os lo hago Las Yankee Tenían un precio Entre 1,22€ y 1,75€ Y los gastos de envío Creo que son 2,95€ Mediante mensajería O sea, que genial Creo que se hizo el pedido Por la tarde Un martes, miércoles Y al día siguiente A las 9 de la mañana Estaba el chico con el paquete O sea, yo flipé Bueno, y ellos me quisieron regalar Esta Yankee Candle gigantesca Bueno, los otros Lo otro eran Tarts Se llaman Tarts Yo es que no estoy muy puesta en esto Y esta es la Yankee Candle La más grande que hay O sea, esto es enorme Y esta es la de ese aroma Clean Cotton O como se diga Bueno, ya veis como la tengo De gastada Vale, estaba hasta arriba Pesa 623 gramos O sea, que esto es una señora Bella Y bueno, deciros Esta creo que tiene un precio De 29€ con algo Yo quise probar las Tarts Porque, bueno Era lo más barato Y tanto hablar de ellas Y que si huelen muy bien y tal Pues bueno Me animé a empezar a probar eso Yo de primeras no me hubiera comprado esta Porque tampoco sé como olía Como funciona y tal Eso fue un poco a ciegas Tengo que decir Que nada más encenderla Pasó como una hora O así Y a mí no me olía nada O sea Fue como vaya chasco Que es que Con lo bien que huele Que con lo bien que huele así Pues que luego encendida No oliera nada Os lo puse por Instagram también Y dije que me había decepcionado un poco Porque pasaba el tiempo Y no Yo no olía Pero Tengo que decir Que ya Yo ya la dejé ahí Como cosa perdida Encendida Y ya cuando hizo bastante Se deshizo bastante Y ya estaba como Como la acera Bastante derretida Pues sí Que se olía También os digo Que si estáis en la misma habitación Que la tenéis encendida Probablemente no la notéis Porque a mí me pasó eso Pero si estás en otra habitación Y entras Donde está encendida o algo Se nota un montón O sea En verdad sí que huele Lo que pasa que Yo me llevé un poco de chasco Al principio La enciendo cada día Un montón de horas Y horas Y horas Huele toda la casa Este olor en concreto Es así como Olor a A limpio A ropa limpia O así Más o menos Lo gasté también En Este olor En tarts De este Lo estrené allí En Valencia Y la verdad es que Olía bastante bien Y nada Que no me enrollo más Que eso La tenéis en la web también Si os interesa Y nada Pues muy contenta Lleva ya bastantes días Y bastantes horas Y va por aquí O sea Todavía me queda Y nada Bueno y ahora os enseño Pues otra cosa Así sin mucha importancia Compré el del maquillante Este De Garnier Que se supone Que es waterproof Y demás En una oferta Creo que me costó Dos euros Si dos euros Creo que fue Y Trae 125 mililitros Compré Creo que eran Si te llevabas tres Te salían a dos euros O algo así Entonces cogí tres Uno para mi madre Uno que es el que estoy gastando yo Y este que está sin empezar Que bueno os enseño solo uno Ya lo he probado Y La verdad A ver Para el precio que tiene Te hace el apaño Pero sobre todo Cuando llevas maquillajes así Más naturales Por ejemplo Conforme voy yo hoy Necesitaría Cuatro algodones Para cada ojo Y media botella de esto Aunque ponga que es waterproof A mi Me cuesta No se si es por el tipo de máscara Que utilizo El tipo de sombras O lo que sea Pero a mi me cuesta Bastante de retirar Pero bueno Para dos euros Hacer apaño Os enseño un par de cosas De la marca Barry M Yo nunca había probado la marca Creo No, no Nunca la había probado Y bueno Cuando hice el pedido A A A Glamtown So No Glamtown Siempre me confundo Bueno pues hice el pedido De las cosas de Milani Que ya os enseñé Y bueno Luego se pusieron en contacto Conmigo Y me dijeron Que si quería probar Algunas cosas De De Barry M Que me las enviaban ellos Yo no elegí nada Ni nada parecido O sea fue lo que ellos Me mandaron Y os las voy a enseñar Pero Todavía no las he probado Así que yo Os la enseño Y luego Os iré subiendo Pues a lo mejor A lo mejor Os iré subiendo luego A lo mejor Fotos por Instagram Y os diré Que me parecen O tal O lo enseñaré En otro vídeo Si llegas El favorito Y bueno Una de las cosas Que os enseño Pues es el famoso Lápiz waterproof eyeliner Este de aquí Me gustan los lápices Que tienen la punta Lo que es Digamos La maderita Esta negra Porque Todos los tipos De lápices Que he probado Así Son como Más cremosos Que los que son Tipo cajales Y cosas así Entonces bueno Lo probaré A ver en la línea De agua Que tal va Y os contaré Seguramente por Instagram Así que si no me seguís Tenéis el link abajo También me mandaron Esta máscara No la he probado Tampoco Creo que es una Máscara de pestañas Que tiene como Fibras Y lo que hará Pues será Dar sensación De mayor Como mayor Espesor O mayor volumen O mayor Lo que sea A las pestañas Todavía no la he probado Y también os contaré Os prometo Que os contaré De todo lo que os estoy enseñando Que siempre se dice Ya os contaré Y luego no No se cuenta Pero si os lo contaré Otra cosa De las que Me mandaron Fue esta Un labial Brillo Para labios Es este color de aquí Bueno el nombre es No tiene nombre Es el número 3 Y bueno Es como un labial Bastante Brillante Hidratante Y potente Ahí lo veis Y bueno Hoy he querido Ponerme unos labios Discretos Porque ya os digo Con lo que tengo En el labio Pues tampoco quería Llamar demasiado La atención Y por eso Me he puesto Tan más discreta Y luego Otro de los productos Para labios Que me llamó Mucho la atención Es este labial Ese es el nombre Que Como veis Es verde Bastante verde Pero son de estos Que en contacto Con temperatura corporal Pues va subiendo El tono Ahí lo veis Es este de aquí Y va aumentando El tono Tinta un poco El labio Vale Aunque lo veáis Así de simple Digamos que tinta ¿Qué más cosas? Bueno os enseño Esto es un esmalte De una colección Que salió Que por cierto Este año Se van a llevar Un montón Los tonos Pasteles En las uñas No sé por qué Lo estoy viendo Por todas partes Y bueno Es este tono Verde Menta Pero Como escarchado A mi concretamente No me gusta Este tipo De esmalte Porque los que son Así como escarchados No sé Me recuerdan A los de Señora Y no No me gustan Demasiado El color Verde menta Es un tono Pastel Muy bonito Pero ya digo A mi el efecto Este no me termina De llamar Sin embargo De la misma colección Había un tono Así como Más Como blanquito Y no sé Me llamaba la atención Ya ves tú Me parecía como Muy elegante Y no sé Pero bueno No está mal Os lo enseño Así de aquí Como veis Una vez puesto Tampoco se queda Demasiado Cantoso Ese tono Blanquecino Más bien Queda como Metalizado No sé si podéis Verlo bien Lleva dos capas Y bueno Ya digo Otro tono Igual me hubiera gustado Más Pero eso Es un gusto Personal Luego Otro de los esmaltes Es este Que este Si que me flipa O sea Por cierto El tono De este Es ese de ahí Y luego El otro Es este Que este Si que me flipa Me Me encanta No sé si es también De alguna colección O es de lineal fijo Ese es el tono Supongo Que estoy un poco Perdida Con Con las marcas Así nuevas Que no conozco Y bueno Es el tono Que veis Tal cual Y es este De aquí Según le da el reflejo Pues se ve más azulado Más turquesa También lleva dos capas Y es precioso Este si que me gusta más Y bueno Creo que de barrién Ya está Bueno y estando Allí en Valencia Fuimos al centro A dar una vuelta Y pasamos por delante De la tienda De Naomi O Naomi O como se diga Que es la tienda Que bueno En la que está A Roein Que todas la conoceréis Y bueno Pues estando en la puerta Tengo que contar Que estaba muerta De vergüenza Y no sabía Sentrar o irme Esto es muy fuerte Me daba cosa Acercarme a decirle algo Aunque me moría De ganas Y de ilusión Pero es como Que me quedé cortada ¿No? Y bueno Pues al final Me convencieron Para entrar Y entré Y nada Nada más entrar Por la puerta Me reconoció Y me Me puse Yo creo que Colorada Morada Y de todos los colores Habidos y por haber Nada Estuvimos allí Un ratillo Y pues como no Pequé con algo No No fue mucho Me porté bien Y quise probar Las sombras Tan famosas Por aquí De Pierre René Porque tanto oírla Pues dices Y aparte Nada más entrar O sea Todas las paredes De la tienda Está llena de cosas Y es como Madre mía Lo quiero tocar todo Y me gusta todo Y me lo quiero llevar todo Pero no, no Fui muy buena Me fui directa A las sombras Porque la verdad Es que hay muchísimas O sea Yo me creía que había menos No sé por qué Pero bueno En fin Que me enrollo La primera que os voy a enseñar Es una que se la regalé A mi madre Junto con otras Que ahora os enseñaré Ahora después Y es la famosa Número 26 Mi madre estaba Encaprichada Porque ahora está muy puesta En esto de los potis Y yo sé que me ve Así que hola mamá Bueno Que estaba Encaprichada De una sombra Rojiza Y bueno No sé a quién Se la vio También en un vídeo Y vamos Que quería esta Sí o sí Entonces se la cogí Se abren Arrastrando esto Hacia atrás Y luego aquí Lleva una esponjilla Pero me parece un poco Que ocurría El envase Porque Cuando la compré Dije Ay voy a ver la sombra Estaba sin estrenar Y sin nada Entonces al hacer así No sabía muy bien Cómo se abría Y se restregó Toda la esponjilla En la sombra Y fue como Ala va a parecer Que se la he usado Y se la voy a dar Pero no no O sea Este invento No me gusta mucho Preferiría una caja normal Que se abriera Y ya está Pero bueno Os enseño el tono Ya la he estrenado Y yo se la he robado también Y bueno Es súper Súper roja Es esa de ahí Es preciosa Pero ya digo Hay que llevar un cuidado Porque Pigmenta muchísimo Quizás Levanta un poco de polvillo Pero muy poco Porque son como Especie de Crema polvo Y Y eso Hay que llevar mucho cuidado Bueno Mirad Si es que Es una Barbaridad Vamos Es más roja De lo que parece En vídeo Porque Una vez vista en real Dije Ala Pero Es preciosa Y eso Pues yo Se la robo De vez en cuando Y esas cosas Yo me cogí En el mismo formato La tan famosa También 110 Que bueno De marrones Hay infinitos O sea Eso es para hacerme 200 paletas De esos tonos Porque Había muchísimos Y no sabía Cual elegir Y bueno Ya la he estrenado También O sea Que os subí También foto Creo que a instagram Después de 12 horas Maquillada Y bueno Pues es este tono De aquí Es entre marrón Viejo No sé Es esta de aquí Vamos Es que pigmenta Pigmenta una pasada Es preciosa Y es que mirad Es que Y pigmenta Y pigmenta Y sigue Y sigue O sea Mirad Esto es un señor Swatch Y la última Que cogí Que se me fueron Los ojos Casi que derecha Y además Ella me la recomendó Esta ya tiene Otro formato Distinto De cajita Que podrían ser Todas iguales Porque Es más fácil Y más cómodo Y es la número 100 Y es esta de aquí Que no sé Si se va a ver Porque Vista Si se ve De una manera Puesta Se ve De otra No sé Si se va a ver Es una pasada De sombra También También la estrené Y os subí El look A Instagram Y es Esta de aquí Que ya sabéis Que mi cámara Los tonos así Que tiran a morado Y eso no No los capta bien Pero bueno Espero que veáis algo Y es una pasada O sea Si vais a la tienda O lo podéis ver en directo Echarle un ojo Porque de verdad Las tres me parecen Una pasada Pero Para mi gusto Los marrones Hay marrones Preciosos Lo malo de probar esto Es que ahora Quiero probar más Entonces Y la base También me Me hace ojitos Así que tendré Que volver Bueno Y ahora os enseño Otro de los regalos Que le hice a mi madre Que es lo que decía Que os iba a enseñar Y es una de las sombras Estas en crema De la colección De Kiko Que ahora no recuerdo Como se llama Pero bueno Sabréis cual es seguro Esa es el tono Y bueno También se encaprichó De ella Yo no la tengo Pero yo se la robo Porque es que Es preciosa Es una pasada Es como Un marrón Morado Con destellos rojizos Que aquí No se va a ver nada Esta Veis Usada De hecho Hoy la llevo Como base Luego me he puesto Una sombra Encima De la paleta Sexy De Too Faced Y luego me he dado Un toque De la De la número 26 O sea que Y ese es el look Que llevo hoy Esta como base Y los destellos Es que son una pasada Bueno A ver si veis algo Yo creo que Los destellos rojizos No se van a ver Yo creo que esto Mejor hacerlo En una foto Y una foto Como desenfocada Porque parece que Cuando las cosas Tienen brillos Y haces una foto No se aprecian Pero luego Haces una foto Y sale desenfocada Y se ven todos Los colorines Que tiene Entonces Bueno Es preciosa Ya digo Se la regalé Porque fue su cumple Bueno como el vídeo Se me está haciendo Un pelín largo Porque me he enrollado Mucho y tenía Muchas cosas que contaros Ah porque la señorita Arro Pues Me metió aquí Muestras Para Para que no me aburriera Y bueno Tengo muestras De todo Estas que son Para chicos Que me las he olvidado Y me las he dejado En la bolsa Bueno Muestras de todo Tengo aquí muestras Para probar Esto es una propaganda Bueno Que tengo aquí Muestras Como veis Para Para probar Bastantes cosas Y también me regaló Un gel De Viaja O como se diga De Pues de esta marca Tan conocida De limón Que tengo que decir Que Estuvimos Andando Como No sé Cuantas horas Por Por todo Valencia Y luego volvimos andando Y todo Y bueno Llegamos un poco cansados Y cuando llegué Pues me fui a la ducha Y probé el gel Así tal cual Me apetecía probarlo Y lo estrené Y la verdad es que Un día bastante así Como acítrico Muy fresco Muy Entre lo cansada Que estaba Y la ducha Me quedé Nueva Así que nada Muchísimas gracias Que te mando Un besote Un besote Te mando un besote enorme Y como el vídeo Este Ya digo Me he enrollado Demasiado y demás Y os tengo que enseñar Tres o cuatro cosas Más de Kiko Por bueno Corto aquí Os lo enseño en otro Y también os tengo que enseñar Unos labiales nuevos Que tengo Y nada Que os lo enseño en el próximo vídeo Muchas muchas gracias Por esperarme Por seguir ahí Por darle dedito arriba Por comentarme Por todo Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo Chao